A los 15 me di cuenta que el mundo no era tan bello Cuando el cáncer hizo que mi abuela pierda el cabello Cada vez que toco el mix se parten cuellos Me di sana y ventura porque me hablo con camellos Volvió papá a la escena pa' cuidar de sus hijos No tengo buena letra pero escribo prolijo Se hacen los malandros viviendo en barrios pijos Mi flow está congelado, curte el método Wim Hof Estoy casado, no sé por qué me siguen mil hosts Su droga está cortada como ticket en mi shows Les hago el que no entiendo, aunque siempre estoy pillo En Instagram son el son, pero en la calle en mil hosts Negro soy un paladín, convidame un caladín Esta barra es mucho fan para tremendos alamín Puedo escribir mil idiomas desde inglés hasta latín Tu guacha frotaba lámparas, le decían aladín Jalabim, Jalabam, Jalabim Bombam Me fui un tiempo de la escena, quise innovar Jalabim, Jalabam, Jalabim Bombam Les di un año de ventaja pero volvió el sang Jalabim, Jalabam, Jalabim Bombam Me fui un tiempo de la escena, quise innovar Jalabim, Jalabam, Jalabim Bombam Les di un año de ventaja pero volvió el sang Estoy a punto de encontrar mi hikigai Pickle key, Demi free se potenció con una cry Prefiero escuchar los lamas, ya no creo en el Dalai Frente a Anguchi, Usanzara, están zarpados en Saramai Están quebrados como el pie de Samba Lele Mientras ellos están de joda, yo estoy con el FGL No pueden borrar mi nombre, está escrito con Indeleble Citanones para todos esos borregos, tengo chele Fumo wax, chocolates y no es sax Me pidió que escriba un tema y se lo mande por fax Estoy relajado como sobredosis de Altax Pero si tocas la flauta se despiertas en Horlax Si me das una botella, mi timiti la matamos Tengo un forro que si lo fumas te saca hasta los granos Lo que tiran no le da pa' hacerlo cuando nos cruzamos Me respetan en los barrios como a Sasa el italiano A la bim, a la bam, a la bim, bom bam Me fui un tiempo de la escena, quise innovar A la bim, a la bam, a la bim, bom bam Les dio un año de ventaja pero volvió el sang A la bim, a la bam, a la bim, bom bam Me fui un tiempo de la escena, quise innovar A la bim, a la bam, a la bim, bom bam Les dio un año de ventaja pero volvió el sang